¿Por qué se está manifestando? ¿Por qué? ¿Por? Bueno, por un país más digno y justo y que haya empleo ¿Verdad? ¿Por eso nos acompañamos? Sí, por eso para que se mantenga una soberanía digna y justa sobre todos los derechos humanos No tengo idea No tengo idea, la dioga ¿Por qué? ¿No sé por qué andas por aquí? Bueno, porque estamos en la marca ¿Por qué? Acompañando ¿Por aquí? ¿Cuál es el objetivo para el que anda usted aquí? Pues sí, vaya, está acompañando aquí la marca ¡Abajo el presidente de la asamblea! ¡Manda cunulazo, señores! ¡Abajo el presidente de la asamblea! ¡Viva el Salvador! ¡Adiós! 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 ¿Usted defiende la Constitución? ¿Por qué? Yo defiendo. ¿Por qué defiende la Constitución? Quiero imparsalidad. ¿Ah? Quiero imparsalidad, Leo. ¿Por qué ha venido a manifestarte este día? ¿Por qué ha venido a manifestarte este día? ¡No! ¡Y distinción del partido nos debe unir este día!